Música 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 A ver compadre, les vamos a poner un tubo ahí para que guste bailar tubo Ahí van los compadres de la banda Ahí van los sompetistas, ya se los encargamos Van a enseñarles como se baila el tubo por ahí Música 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 ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! A ver qué sigue, qué dijo yo. El que sigue, compadre. Sinvergüenza, sinvergüenza, ahí va la novia, vámoné. A ver, a ir, compadre lo que le espera. ¡Tubo, tubo! 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 ¿Quién dijo yo? ¿Quién sigue? A ver, otro que quiera bailar tubo. ¿Se vale poner dólares? ¡Ay, no se crean! ¡Qué gracias, compadre! ¡Ahí va! ¡Hale, compadre! ¡Vamos! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Abajú, abajo, abajo! ¡Abajú, abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y arriba las mujeres! y las mujeres solteras las solteras eso a ver tú 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 para arriba para arriba a ver, ¿quién dijo yo? ¿quién sigue? ¿quién dijo yo? a ver, compadre, a ver a ver, a ver, primo ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mueve tu coche, coche! ¡Mueve tu coche, coche! ¡Mueve tu coche, coche! ¡Eso pariónde, ¡a ver qué bien! ¡Puro cotal, moridos pariónde, Oaxaca! ¡Eso es todo, pariente! ¿Quién sigue? ¿Qué te cojo yo? ¡No! ¡No se cobra, compadre! ¡A ver, los compadres de la banda quieren pagar también! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡A ver, compadre, dale! ¡Tubo, tubo! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡A ver, compadre,gnügen de la 13 6! ¡Vamonos, Ayiyay! Vienes! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Thank- понрав estamos todos los últimos coos de los apareci wine Todos los babedames. ¡Testos reUBANetes! Bien hecho, bien hecho Arriba 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 ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Ahí va tu padre A ver, compañero A ver ¡Tubo! 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 ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¿Ya se casaron donde bailó el tubo? ¡Tubo! La banda baila la banda y la tienes que bailar La bala baila y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar Dos aplaudiendo, dos aplaudiendo, dos aplaudiendo, apládanos, 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 apládanos Dos aplaudiendo, dos aplaudiendo, dos aplaudiendo, dos aplaudiendo La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie. Todos en un pie, todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie. La banda baila la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la puedes disparar. La banda baila la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la puedes disparar. Apague las luces, apague las luces, apague las luces, que apague las luces. Y arriba los hoyos, compadre. Que vivan muchos años juntos, compadre, yo como bendiga, esperamos que estén divirtiendo. Y esto sigue condenado, compadre, ya se casaron. Voy en mi carro, a todos lados, siempre manejo, pero con cuidado. Voy observando, con mis desespejos, por qué no falta, no mate un conejo. Voy espequeando, para no chocar, hay cacapre, no hay boulevard. Vengase todos, vamos a bailar con este ritmo. Vamos a espequear y dice... Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su madre lo dice, ya no sé qué hacer con ella. Siempre va a los bailes y se compra una botella. Siempre va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona se mueve, y la gente le grita. Lo mejor que la Chona, va a la quebranita. Y la Chona se mueve, el ritmo que le toquen. Que ella vale de todo, nunca tiene derroche.